Y antes del especial, que tenemos un especial, antes del especial yo quiero que brevemente ustedes nos den el testimonio de cómo llegaron aquí, por qué llegaron aquí y que la iglesia pueda entender por qué es tan importante lo que está pasando, no solamente por lo que se predicó, sino por lo que significa para ustedes como familia y este paso que están dando. Hola familia, mi nombre es Marcela, ahora les voy a pasar el micrófono a mi esposo, normalmente yo hablo mucho, pero Dios hoy, dijo usted, más bien calladita, entonces él les va a explicar el testimonio. Dios tiene un buen sentido del humor, eso no pasa en la casa, pero bueno, hoy lo voy a aprovechar. Tengo que aprovechar. Bueno, mi nombre es Lucas, para los que no se conoce sabemos que hay gente nueva, le vamos a contar un poco de nuestro testimonio, lo que Dios hizo en nuestras vidas. Nosotros llevamos ya nueve años de casada, ya casi, dentro de poquito, y todo iba bien, todo marchaba bien al principio y a dos años de la relación comenzamos a tener problemas, ya no era lo mismo. Y fueron muchos factores que nos llevaron a tener problemas y decidimos cambiarnos de estado para seguir un sueño que teníamos los dos, que teníamos, ya no lo teníamos, que era ser actor. Ella quería ser actriz, yo quería ser actor, entonces nos fuimos, porque nos conocimos en clase de teatro. Entonces, cuando nos fuimos, nos fue muy mal en todos los sentidos. Nos fue mal en la relación, nos fue mal en las finanzas, el sueño que pensábamos que íbamos a ir a alcanzar, no lo alcanzamos, tampoco lo buscamos, pero la relación nuestra fue… sí, en realidad estábamos casados, porque nos casamos, pero terminamos siendo roommates, terminamos conviviendo por costumbre, era una costumbre yo levantarme con ella, ella conmigo, irnos a acostar juntos, eso era básicamente lo que era, la relación nuestra. Luego… ¿Quieres decir algo? Porque aprendíamos mucho de nuestros padres, también nos afectó, afectó bastante porque no estábamos madurando en la relación ni como personas, por depender tanto de nuestros padres. El matrimonio nuestro no lo pudimos desarrollar por muchos factores, eso fue uno porque dependía mucho de nuestros padres y en cierta manera no nos ayudó a madurar en el matrimonio como tal. Entonces, en ese tiempo yo… nos separamos en realidad, ella salía mucho, yo me quedaba todo el tiempo encerrado en mi casa y surgieron muchas cosas. Entonces, ella les va a contar esa parte. De ahí le ofrecieron un trabajo a Lucas donde requería viajar mucho, entonces no nos veíamos por lapsos de meses. Él me dijo que si quería que me fuera con él, que sería lo más normal, yo respondí que no, que quería terminar las clases de actuación y fue un gran error. De ahí nos fuimos ya separando ya por completo, él estaba lejísimos en Sudáfrica, no nos vimos por siete meses y como llegamos acá fue… de ahí a raíz de eso empecé a ir para abajo, o sea, estaba rumbeando, cayendo en alcoholismo, estaba bien, bien mal. De ahí nos vinimos, ya le dije a Lucas de que sí, iba a aceptar, venir a volver a estar con él, intentar y… Para que no se confundan. En todo ese tiempo donde vivimos ese proceso, yo ya le había dicho a Marcela que no quería estar con ella, porque yo sentía que nuestra relación no tenía, no le hallábamos un fruto, un propósito, no había forma, no encontrábamos la forma de que funcionara, ya nos habíamos dado por vencidos y yo le pedí a ella que no, que al final no se mudara conmigo, este… y ahí entró… Me muté, sorry, ves, ni así me callo. Estaba, estaba ya con todo empacado en el camión listo para coger carretera de California a Tennessee con mis padres y algo dentro de mí, o sea, como que la carne me hacía no, no me voy a ir todavía, yo quiero estar acá, pero sin conocer de Cristo en aquella entonces me dijo vete, tienes que irte, o sea, tienes que irte donde tu esposo, no importa qué tal mal esté la relación y ahí llegamos a Tennessee. Sí, vamos a hacerlo más corto. Bueno, pasaron muchas cosas, yo en mi mente yo ya estaba aquí, yo no quería estar con ella porque no encontraba sentido, ella insistió y volvimos a lo mismo, acá vamos otra vez a lo mismo y ya estamos juntos ya que sigamos, este… pero obviamente cuando nos casamos no conocíamos de Cristo, sabíamos que había un Dios, no conocíamos de Dios, el fundamento era la errónea, nuestro corazón era el incorrecto, nuestro amor no era el correcto, luego les voy a explicar que Dios me habló. Pero cuando yo me voy a Sudáfrica, yo ya me voy con la mentalidad que yo ya estaba soltero, que yo ya no estaba con ella. Entonces ahí fue donde vino un ataque, donde yo caí y yo le fui infiel a Marcela. Este… eso fue algo muy bajo, honestamente, pero no hallaba que nuestra relación se podía salvar. Y cuando yo llegué, llegué con la intención de firmar un papel. Y no pude. No, no, no pude. Esa parte te la dejo a ti. ¿Cómo no pudo? Bueno, no pudimos porque la verdad nos separamos, no duramos separados mucho tiempo. Este… pero de ahí, este… Melvin le escribí, como nos estábamos mudando de California acá, le estaba escribiendo a Juliana, a todos mis amigos de Miami, que estaba volviendo a vivir a Miami. No aguantamos en Tennessee, entonces nos mudamos para Miami. Y Melvin no contestó por meses y contestó cuando tenía que contestar. Dijo, chama, ¿cómo estás? Vamos para la iglesia. Y yo, santo Dios, otro que me está invitando a la iglesia. Y… pero fue justo en el momento que tenía que ocurrir. ¿Qué pasa? Yo amo y mi papá era mi ídolo. O sea, era todo. Y en ese momento, este… Dios me pidió que renunciara a mi padre y se lo llevó. Este… Miguel y Melvin justo apareció en esa época. Y yo con esa desesperación, depresión, porque perdí a mi papá, el cáncer se lo llevó. Yo dije, no, o sea, yo no voy a volver a caer bajo, ya vamos a de verdad levantarnos. Mi hermana habrá dado… no sé cuántos años por mí. Este… y de ahí Melvin me dijo, vamos, vamos y… si no te gusta, pues te vas. Y de verdad que ahí fue donde llegué acá, la familia Arden. Y yo dije, gracias, pastor, pastora, gracias, porque esta es mi casa. O sea, me sentí súper, súper identificada. Ustedes me dieron un amor incondicional. Y este… y de verdad que me sentí muy amada, muy amada por ustedes. Y me quedé ya, efectivamente, él empezó a ver un cambio. Dijo, se está hablando raro, no sé qué está ocurriendo con usted. Y empezó a ver un cambio en mí. Entonces, él dijo a su jefe que tenía que ir volar a Miami y ver qué pasaba conmigo. O sea, que ya quería ver qué ocurría. Y como solo nos veíamos pocas veces, el domingo era el único día que lo podía ver, y yo venía a la iglesia. Y él dijo, bueno, ¿qué está ocurriendo? O sea, no nos vemos y usted se va para la iglesia. O la iglesia, o yo, escoja. Entonces, me fui para la iglesia y eso le llamó mucho la atención. Y dijo, no, voy a ir a ver qué es este lugar, cómo está. De ahí llegaste a Arden también. Sí, este… llegamos a Arden. Yo me acuerdo, creo que te lo dije a ti, pastor, te di el ejemplo de Moni. Cuando andábamos por los pasillos, Moni entraba y nos veía y nos decía, ay, qué hermosa pareja, qué lindo, se ve que esto y lo otro. Y yo por dentro decía, oh, my God, esta gente, o sea, ¿qué les pasa? ¿Cómo puede ser que ven eso cuando nosotros ambos estábamos en pecado? No lo habíamos confesado, ninguno de los dos sabía, en realidad. ¿Por qué los profetizaron? Que nosotros íbamos a restaurar matrimonios. Entonces, imagínense, uno nuevo, esta es nuestra primera casa. Entonces, uno nuevo dice, ¿cómo puede ser que esta gente me esté diciendo eso que yo voy a restaurar cuando no puedo restaurar mi matrimonio? O sea, cuando estamos en pecado. Y eso fue muy, muy feo. Fuimos confrontados en una pérdica acerca del pecado. Y eso fue un proceso, un proceso difícil, un proceso que a mí me alejó. Yo dejé de contestarle hasta el teléfono a Pasto, los textos. I'm sorry. Yo me quería ir, yo me quería, yo no quería hacer nada porque era una cosa que, como yo iba a confesarle un pecado a ella, iba a dañar su corazón. Lo que yo veía que Dios estaba haciendo en ella, lo iba a dañar. Entonces, empezó un proceso. Un proceso de sanidad, un proceso que llevó tiempo. Un proceso donde los pastores estuvieron ayudándonos todo el tiempo en oración, guiándonos, porque tenía que salir a la luz. Y nos mudamos a una casa y les pedimos a los pastores que vayan a bendecir la casa, el hogar. Y eso fue espectacular. Eso fue increíble lo que pasó ahí, la presencia. Ahí pasó de todo. Y cuando ellos se van, Marce sintió confesarme algo también. Cuando se fueron los pastores, mejor dicho, sentí una presencia tan grande del Espíritu Santo que me dijo, este es el momento. No era unos meses atrás que tenía que confesar, no estábamos preparados, nuestros corazones sin Cristo. Este es el momento que tienes que decirle. Y yo le confesé, la cual no me quería venir, era porque le fui infiel, pero era una relación que estaba ya desarrollando. Este, pero corté con eso y obviamente volví a mi esposo y le doy gracias al Señor porque sanó nuestros corazones. Nos perdonamos mutuamente, pero de raíz, o sea, de que quedamos limpios y de verdad que no quedó así como lo más mínimo, ay, será que otra vez va a pasar. No, o sea, estamos firmes en nuestro matrimonio de que nos vamos a amar hasta que Dios ya nos separe, pero ya. Bueno, simplemente quería decirles que lo que Dios hizo en nosotros es muy lindo y entonces como nos profetizaron eso, a nosotros nos dio mucho miedo que venga alguien y nos diga lo que nosotros podemos llegar a hacer en otras personas. Y todo lo que habla Dios ya no, pero nos daba miedo, porque cuando Dios habla y te manda a hacer algo y no estás firme en la roca que es Cristo, sientes miedo, pero nosotros tomamos una decisión de ser hijos, de creer que Dios hable y nosotros hacer, que Él nos diga vayan, nosotros ir, hablen, hablar, callen, callar. Y eso es lo que nosotros queremos hacer. Por eso es que tuvimos ese sentir, fue muy lindo porque Dios me habló a mí, luego le habló a ella y un día comiendo salió la conversación. Dijimos, es Dios, vamos a hacerlo. Y los pastores, bueno, ya estamos aquí, esto pasó hace nada. Esto en realidad fue súper rápido. Así que, no, bueno. Un momentico antes de que se vayan, para poder empezar con tres actos muy claves que vamos a hacer. Y fue la importancia de que ellos hayan confesado para poderse perdonar. Si no hay confesión, no hay perdón. Por eso testificar, más que venir y dar una bendición, es el testimonio que ellos dan. La confesión en el momento apropiado produjo sanidad. Una confesión en el momento inapropiado produce separación. Y hay cosas que se dicen para glorificar a Dios, no se dicen para sacar espinitas del corazón. ¿Me hago entender? Entonces es muy importante el perdón que se derramaron mutuamente. Porque no fue que uno falló, fallaron mutuamente también. Y algo también hermoso es que ellos pudieron encontrar un matrimonio con propósito. ¿Sí es lo que hablamos? Cuando hay propósito, el matrimonio camina, está sólido porque está protegido por Dios. Y yo creo que esa es la reforma de la sociedad. Un matrimonio solo está terminado cuando pierden la esperanza de servirle al Señor. Mientras sirvamos al Señor, el Espíritu Santo de Dios va a estar con nosotros. ¿Estamos listos para oficial la boda? Muy bien. Tomen asiento un momentito. Eres bienvenido aquí. Tu Espíritu Santo de Dios va a estar aquí. Tu me lleva más profundo y me hace conocer tu corazón. Tu Espíritu me enseña a ser hijo para que Cristo sea formado en mi interior. Y su paternidad que llena todo en mí. Y de espíritu en verdad yo pertenezco a ti. Mi origen, mi destino, mi Padre eterno, fuente de amor. Mi origen, mi origen, mi destino, mi Padre eterno, fuente de amor. Mi origen, mi origen, mi destino, mi Padre eterno, fuente de amor. Mi origen, mi origen, mi origen, mi destino, mi Padre eterno, fuente de amor. Mi origen, mi origen, mi destino, fuente de amor. Mi origen, mi destino, fuente de amor. Vamos a hacer los tres actos de amor, de testimonio de lo que ustedes están a punto de hacer. Y para eso voy a invitar a sus hermanos, a sus mamás entonces. Vienen las madres. Me cambiaron los planes, pero está bien. Yo los perdona. Las mamis, qué bueno que están aquí. Yo prendo esta vela honrándola a cada una de ustedes y las familias por lo que ustedes hicieron en este par de hijos. Esa llama significa, en parte, simbólicamente, el amor que ustedes han entregado por ellos. Y ustedes se lo van a entregar a cada uno de sus hijos, dándoles la oportunidad que ellos hagan y construyan una nueva familia, un nuevo hogar. Entréguenle la vela prendida a cada uno de ellos. Muchas gracias a las mamis. Ahora ustedes, al mismo tiempo, van a prender esta vela simbolizando la casa que están dejando y el nuevo hogar que van a conformar en este día delante de estos testigos y la presencia de Dios. Pueden encender la llama de su nueva familia. Y que arda. Y al apagarlo, están reconociendo que salen de casa. El segundo acto de amor, para eso voy a invitar al Tim Cabrera. Vamos a hacer la ceremonia de las arras. Y para ellos es muy importante que vengan porque Mel fue usado para que la familia terminara llegando a la iglesia. Yo pensaba que iba a llorar aquí, pero desde allá ya me tenían llorando. De verdad que me pone muy feliz verlos aquí. Es algo tremendo lo que Dios ha hecho con ustedes. Cuando te conocí, Lucas, yo soy una persona de mucha fe. Pero cuando te conocí, dudé. Y dije, este man es muy duro. Pero ver el corazón de piedra convertido en ese corazón de niño, de carne que tienes, como hablas, eres definitivamente Dios. Es bueno. Eres otro, eres otro. Y esto es el 2% del 100% de lo que Dios tiene para ti. Y Marcela, verte aquí me llena de alegría, me llena de gozo. Y de verdad que hoy, aunque ya eran esposos, hoy va a suceder algo. Nosotros estamos aquí representando las arras. Y yo quiero decirte que cuando uno se casa, cuando ya son uno, algo sucede con las finanzas. Y es que cosas que aún ustedes ahorita no pueden ver, Dios se las va a dar, se las va a multiplicar. Porque ya son uno. Y Dios está haciendo algo hoy. Las finanzas le pertenecen a nuestro Padre. Y Dios es un Dios de abundancia. Es un Dios perfecto. Y yo quiero que sepan que a ustedes nunca les va a faltar nada. A partir de hoy no se pueden preocupar ya nunca más. No pueden venir dudas, no pueden venir dardos, porque el Señor tiene lo mejor para ustedes. Algo que me ha llamado la atención en ustedes como pareja, es que primero están llenos de talentos y dones, llenos, llenos, llenos. Y algo que capta mucho mi atención es que algo que tiene Lucas, tú no lo tienes. Y algo que tú tienes, él no lo tiene. Cuando les pedimos un arreglo, que en mi casa está a propósito, hacen unos arreglos hermosos como este que se encuentra aquí. Pero cuando les pido un arreglo, tú captas la idea y tú la pones, tú la materializas. Tú tienes algo y tú tienes algo. Entonces hacen un power team, hashtag power team. Hacen una pareja espectacular. Y están entrando en este orden espiritual y el orden trae bendición. El orden trae multiplicación. Cuando nosotros nos casamos, el Señor trajo multiplicación. Y eso es lo que estamos declarando sobre ustedes. Entonces vamos. Yo quiero que nos agarremos de las manos. Señor, en este momento venimos haciendo un acto espiritual. Venimos a orar y venimos a declarar, Señor, que tú eres un Dios de abundancia. Señor, que a partir de hoy llueve tu amor, llueve en la finanza, Señor, y nunca más faltará nada en esta casa. Al contrario, vendrá algo rápido, algo acelerado, algo viene del cielo. El Señor empieza a abrir ahora una ventana donde las finanzas vienen del cielo. Nuevos talentos, nuevas ideas, algo nuevo está haciendo el Señor. Más allá de lo que ustedes creen, hoy el Señor les está entregando algo nuevo. Nosotros hacemos un decreto. Declaramos que ustedes son una pareja próspera. Que nunca les faltará nada. Y que tendrán para darle a muchos más. Que ustedes agradarán el corazón de Jesús. Porque sabrán que esa abundancia que viene del cielo ya no es sólo para ustedes y sus deseos. Sino serán para extender el reino. Y el Señor a partir de hoy les empieza a dar abundantemente y aceleradamente. Oramos en el nombre de Jesús. Esta es la parte del matrimonio en que mi esposo muy románticamente les dice a los que se casan, cuando tienen alguna diferencia, vea el video. Vea el video lo que se comprometió. Vuelva y le da play porque este es el momento en que ustedes se van a dar sus votos. Este es el momento en que ustedes mutuamente se van a comprometer y van a sellar con sus palabras el pacto que están haciendo entre ustedes y entre el Señor y ustedes con todos nosotros por testigos. Así que, ¿quién quiere empezar? Bueno, tengo que hacer una confesión. No, yo no estaba de acuerdo con esta parte de los votos. No la entendía. Y tuve personas que me dijeron, esto se tiene ya no. Y yo, bueno, ok, está bien. Pero, porque yo le decía a Marcela, te voy a volver a decir lo mismo que te digo todos los días. Porque siento, yo siento que la amo. Cuando Dios entró en nuestra vida, yo sentí que ese amor cambió. Ese amor cambió. Y estábamos hablando sobre esto. Y yo le pregunté a Marcela, ¿tienes alguna canción? ¿Tienes algo planeado? ¿Pensaste en algo? Y comenzó a sonar esta canción. Que es mi origen, mi destino, mi Padre eterno, mi fuente de amor. Y yo, wow. ¿Y los dos? Estábamos escuchando la canción. Estábamos sirviendo. Y la canción estaba ahí. Y Dios era hablando y hablando. Sin embargo, yo sentía que voy a hacer con los votos porque la verdad que no sé qué decir. Voy a decir lo mismo de siempre. Pero Dios me mostró algo. Cuando vimos esto, fue mi origen. Entendimos que nosotros fuimos formados y fuimos apartados en Dios. Mi destino fue que juntos Dios nos dio un propósito. Esa es la parte más importante. Porque Dios es amor. Cuando yo aprendí a amar a Dios, entendí cómo te tenía que amar a ti. Si no amas a Dios, yo no te podría amar como Él te ama y como tú te mereces. Y esto es simplemente lo que Él quiere para nosotros. Sin importar todo lo que pasamos, Él nos mantuvo firmes y no permitió que nos separamos. Sin nosotros entender, sin nosotros conocer, Él estuvo ahí siempre. Entonces, simplemente esto es un simbolismo de que tú y yo vamos a estar juntos hasta que Él decida separarnos, haciendo su voluntad. Y esa fuente, Él me decía, cuando levantamos el altar de americador a Jesús, fue al lado de una fuente. Y Dios me mandó a la fuente. Y yo no entendía por qué estaba apagada. Porque no estaba funcionando. No fluía agua. Y Él me decía que esa fuente no cierra. Que es un río constante que fluye. No se daña. Como quizás esa. Que no la pudieron arreglar. Eso no se daña. Está disponible a nosotros 24, 7, los 365 de al año. Y es ahí donde vamos. Es ahí donde tenemos que ir. Los matrimonios deben ir ahí todo el tiempo. Amén. 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 Sí, yo tampoco estaba muy preparada. Amén, amor. Gracias. Gracias porque me has ayudado a crecer como persona. Como hija de Dios. Amén. Y yo te prometo por el resto de mis días de verdad. Hacerte feliz. Honrarte. Darte tu lugar siempre. Y. Escucharte. Cada día. Más y más. Y de verdad que la transformación que Dios ha hecho nosotros. eso no tiene precio y yo le doy gracias al Padre por haber rescatado nuestro matrimonio y te prometo que va a ser hasta el último día que nos separe, ningún tardo va a caer sobre nosotros te amo y te amaré hasta el fin bueno definitivamente Lucas tienes toda la razón el Padre Celestial es nuestra fuente a donde tenemos que ir tanto los casados como los solteros, todos tenemos que ir ahí, Él es la única fuente que nos va a saciar y cuando alguien te diga pero tú estás llena de amor dile yo estoy llena de Él estoy lleno de Él por eso me fluye, por eso me fluye el amor, la misericordia la paz, porque si vamos a esa fuente que es inagotable entonces vamos a poder ser una fuente inagotable de Él así que muy lindos los votos muy bellos y y nos vas a hacer recordar no solamente a ustedes sino que nos vas a hacer recordar a nosotros cuando estemos en momentos de sequedad que tenemos una fuente inagotable a la cual podemos acudir gracias amor voy a invitar al Tim Suárez los votos Lucas no eran para ustedes, eran para la iglesia testimonio para la iglesia que lindos que lindos verlos aquí ver a el cambio cuando a veces nos sentamos a hablar provocar los cuantos coscorronazos de este mal a mí me tocó explicar la parte de los anillos y y me puse a meter en Google y a averiguar y el significado y todo y y bíblicamente no está registrado los anillos en la Biblia o sea no es algo que sea algo bíblico es algo que más bien nosotros lo implementamos al matrimonio el significado que pude encontrar fue que el círculo yo sé que muchos lo han escuchado no tiene ni principio ni fin por lo tanto es un símbolo de eternidad así como el amor debe ser una fuente de amor sin que no termina y que va en el cuarto dedo porque ese cuarto va directamente al corazón etc ¿cierto? pero Dios me ponía mucho el énfasis del anillo que la gente lo tiene como un concepto material o sea las mujeres se emocionan mucho cuando le dan un anillo de diamantes de 10, 15 mil dólares y piensan que por el amor que le tiene les das algo caro y entonces ese es el amor que ese hombre tiene por esa mujer y lo miden por el precio del valor en sí el compromiso y el valor que tú le das a la persona está aquí ¿cuántas veces los hombres no nos hemos quitado el anillo porque íbamos a hacer algo incorrecto y pensábamos que quitándonos eso guardábamos el matrimonio en el bolsillo y nos sentíamos libres de hacer las cosas ese anillo no se puede quitar de aquí y eso ya el Señor lo deposita en ustedes lo que está haciendo ustedes ahorita es simplemente algo simbólico como eso están mostrando públicamente el pacto que están haciendo con Dios públicamente en sus corazones con anillo o sin anillo porque el pacto es con Él no con algo material pero lo vamos a usar simplemente para representar algo público que ya Dios ha colocado en sus corazones y que están haciendo por obediencia no sé si mi esposita quiera compartir algo verdad muchachos doy gracias a Dios por ser testimonio por poder ver lo que Dios está haciendo con ustedes sabemos que hoy se rompe algo grande y comienza un nuevo tiempo los bendecimos los cubrimos declaramos que vienen ustedes van de gloria en gloria en victoria en victoria y son restauradores de matrimonios en sus bocas hay poder y desde la eternidad Dios las les separó para este tiempo damos gracias a Dios por este momento damos gracias a Dios porque ustedes se permitieron guiarse se escucharon cuando ustedes querían tirar la toalla cuando me daba las rabietas que me daba ganas de con él y darle gracias 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 muchachos por hacernos parte de esta historia gracias no se nos pongan todo sobre la mano santo Dios esas argollas están tres entonces digo con estos anillos uno por el Padre por el Hijo y otro por el Espíritu Santo colocándole con este anillo me caso contigo entregándote mi corazón y mi vida todo lo que soy todo lo que tengo te pertenece quiero entregarme como un sacrificio para amarte y protegerte hasta mis últimos días con este anillo me caso contigo entregándote mi corazón y mi vida yo me someto a tu autoridad y prometo respetarte cuidarte orar por ti y ser la mujer idónea para cuidar el hogar y a nuestros hijos en el nombre de Jesús Amén Padre en el nombre de Cristo Jesús nosotros presentamos esta familia Señor dándote gracias porque ellos son testimonio para esta sociedad del diseño de Dios hombre y mujer Padre sabemos que en esta unión hay vida que en esta unión hay propósito que en esta unión hay testimonio Señor porque lo importante no es como lleguemos lo importante es como terminemos Señor y ellos están diseñados para glorificarte ellos están diseñados para exaltarte Señor Jesús y con la autoridad que se me ha sido entregado con la autoridad que me ha sido delegada del cielo yo hoy delante de Dios y de todos estos testigos vengo a proclamar la unión matrimonial de Lucas y Marcela y lo que Dios ha unido que no lo separe el hombre en el nombre de Cristo yo los declaro marido y mujer el Tim Gile puedes besar a tu esposa para la gloria de Dios puede ponerse de pie les honramos les amamos disfruten que sean muy que sean muy fructíferos y que se multipliquen como los conejos amén y que sean muy